Dímelo mami Déjame pintar tu cuerpo en mi cama Te ves tan bella que quiero mi vida Hacerte mi nueva Mona Lisa No seas timida Déjame saber cuál es tu nombre Quiero tenerte por esta noche Y tú lo sabes A yo te vela No seas timida No, no, no A mí me gusta como tú lo mueves nena A mí me gusta como tú lo mueves lento Siempre cuando tú me llamas por las cuatro Te llamo Uber directo para mi condo No te olvides de pintar tu mejor amiga Que esta noche será de pura fantasía Yo sé que no soy el tipo de Romeo Yo sé que tus padres no te quieren conmigo Pero reina Solo dame un chance Que esta noche solo ve lo que tú tienes Y dale, dale lento A like como tú lo mueves A yo te vela No seas timida A yo te vela Déjame pintar tu cuerpo en mi cama Te ves tan bella que quiero mi vida Hacerte mi nueva Mona Lisa No seas timida Déjame saber cuál es tu nombre Quiero tenerte por esta noche Y tú lo sabes A yo te vela No seas timida Ella se parece a Norquídea Con un estilo de plata exótica Like skin como me gusta, like gencia Pero friki en la cama, like spicía Se ve hermosa sobre mí bajo las estrellas Siempre me cita un poco más de HZON Ella, te aseguro que ella Es peor que una central hidroeléctrica De la noche a la mañana Desactiva étrica Ella siempre pide más Ella es una planta carnívora del Amazonas Te aseguro que no hay ninguna como ella Oh, 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 oh No seas timida 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 Gracias por ver el video.